pero con el incentivo y la expectativa de empezar uno de los ciclos más promisorios de nuestra entidad. Señora Presidenta, no vamos a usar este momento de festejo para pedir, solamente lo vamos a hacer para proponer. Proponemos simplificar los trámites burocráticos para que los pequeños ahorristas dejen de pensar en la moneda extranjera y piensen en el país, en sus empresas, en su dinero, en su patrimonio. Estos miles de argentinos que no están en condiciones de ahorrar grandes sumas tienen que tener acceso a los grandes proyectos con simplemente un clic, un llamado, convertir sus pequeños ahorros en inversión en acciones, en bonos, en cheques, en obligaciones negociables. Proponemos para aquellos inversores que con menos de 70.000 pesos de capital, llenando un solo y simple formulario de apertura de cuenta en un intermediario bursátil autorizado por la Comisión Nacional de Valores, pueda acceder al mercado. Proponemos estimular la participación de los ciudadanos, las personas físicas, en el desarrollo de la nueva infraestructura que necesita nuestro país, convertir usuarios en accionistas. Por ejemplo, YPF, una empresa pública nacional consolidada, emita acciones, una emisión de capital solo para inversores que sean ciudadanos argentinos, por un monto menor a los 70.000 pesos, cediendo el Estado Nacional su derecho de preferencia al efecto y con la sola condición de que los titulares las conserven a sus acciones, al menos por dos años. Es una manera de invitar a participar a los ciudadanos de a pie, parte activa de esta gran revolución energética que viene en el país, que puede cambiar sin ninguna duda la matriz productiva, aportándole a la empresa un capital de trabajo con dinero local a largo plazo, cambiando un concepto, como les dije recién, dejar de ser solamente un usuario para transformarse en socio del proyecto. Es una manera también de alentar el hoy en nuestro país, por nuestro país, y no en divisas extranjeras, en pesos argentinos, que es la mejor inversión que un argentino puede tener. Proponemos, una vez más, trabajar junto al Ministerio de Economía en la creación de una unidad de ahorro que cotiza en la Bolsa, que represente metros cuadrados de construcción, que esté al alcance de todos, que se pueda ahorrar con este instrumento llamado metro cuadrado, y que una vez acumulada una determinada cantidad, sirva como unidad de canje de crédito hipotecario, o de pago a un desarrollador inmobiliario, para que podamos ver en los diarios, en los avisos, en las inmobiliarias, que diga, aceptamos una cantidad determinada de bonos y no los precios de nuestros productos en dólares, porque pareciese que las propiedades en la Argentina solamente tienen valor en moneda extranjera. En los últimos tiempos hemos visto, por qué no decirlo, con gran satisfacción de nuestra parte, como algunas de las soluciones que planteáramos años anteriores, su gobierno lo ha hecho realidad. La conclusión de las cuestiones pendientes con el Club de París, el cumplimiento de los fallos de la CIADI, la solución de las diferencias suscitadas en torno al recupero por el Estado de la participación mayoritaria en YPF, son logros que nos llenan de orgullo al mercado de capitales. Hay también situaciones que merecen ser especialmente consideradas a nuestro entender. Una de ellas es recuperar el acceso de nuestro país a los mercados internacionales de crédito, no para gastar los recursos así obtenidos, sino para invertirlos en proyectos de infraestructura que hoy necesitamos y que habrán de servir para nosotros y para las futuras generaciones de argentinos. En esta Bolsa somos personas formadas en el mercado de capitales, y es por eso que no nos detenemos en buscar quién contrajo la deuda, quiénes negociaron, cómo se discutieron los derechos en la faz judicial y los demás aspectos que determinaron la situación hartamente conocida en los que nos hallamos hoy. Pero sí somos plenamente conscientes en que es imprescindible que se implementen políticas de Estado de mediano y largo plazo en la que todos tengamos oportunidad de opinar. Señora Presidenta, he analizado sus anuncios de anoche como hombre de mercado, de cal y de arena, como hombre de mercado, la felicito por la férrea y constante voluntad de pago del gobierno argentino, iniciado en el año 2003. Pero también reflexiono y me pregunto, ¿hasta qué punto no estamos comprometiendo el financiamiento presente y futuro de la Nación, ya sea para empresas públicas o privadas? Hay que recrear las condiciones para que nuestro país en general y nuestro mercado de capitales en particular sea un destino elegible para la inversión de los argentinos y también de los extranjeros, de los residentes y de los no residentes. Sepan todos, no hay países ricos con mercado de capitales pobres. Esta cuestión es el gran desafío que debemos aprontar y vencer todos juntos. Debemos los argentinos recuperar la confianza, pero entiéndase bien, la confianza en nosotros mismos, la confianza en los argentinos, de los propios argentinos. Y permítame, señora Presidenta, señoras, señores, una reflexión personal. Cuando ingresé por primera vez en esta casa, hace casi 50 años, venía con los sueños de todo joven, ser un ganador. Y enseguida descubrí que para ganar tenía que confiar, confiar en mi país, confiar en las empresas de mi país, confiar en el mercado de mi país. Y ya nunca más abandoné el rumbo. Agregué a ello otro factor que hoy considero fundamental, mi renunciable optimismo. Por eso pienso como inversor, y muchas de las personas que están aquí, que no lo son, pueden que no lleguen a comprender lo que yo les estoy expresando. No estoy hablando de política, no actúo en política. He tenido la suerte de poder compartir con la mayoría de los últimos presidentes que tuvo el país. En realidad, solamente uno de ellos tuvo una amistad personal conmigo, que fue Néstor Kirchner. Pero con las diferencias ideológicas que teníamos los dos. Lo que solamente significan diferencias ideológicas. Como pienso como inversor, tengo que decirle que creo que las restricciones que sobre el ingreso y salida de capitales que pesan en nuestro país, nos quitan la posibilidad de competir con otros mercados de capitales y recibir también la inversión extranjera. Y que quede claro, no me estoy refiriendo a la falta de control, me estoy refiriendo a que la Argentina ofrezca reglas claras, tangibles, ciertas. Hoy tenemos una nueva ley, la 26.831 y el enorme esfuerzo que todos quienes actuamos en el mercado de capitales estamos haciendo para acompañarla. Desde el nobe la gente hasta la experimentada casa de bolsa con más de 100 años de intachable trayectoria en el mercado, nos están dando muestras de su inquebrantable vocación, pero por sobre todas las cosas de su profunda confianza y optimismo por el mercado de capitales que viene. Queda el enorme desafío para todos de desarrollar y potenciar nuestro mercado de capitales, de mejorar su calidad y su profundidad. Sólo así podremos estar convencidos de que es verdad aquello que dijo quien fuera el segundo presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, don Amancio Alcorta, en 1855. De la multiplicación de los contratos viene el aumento del comercio y de la industria y del aumento de una y otra el de la producción y con ella la riqueza. Puede decirse que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es un agente poderoso de engrandecimiento y riqueza para el país. Muchas gracias. En el marco de la conmemoración del santésimo sextuagésimo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, habla a continuación la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. señor presidente de la Bolsa de Comercio, autoridades de su comisión directiva, señores socios y socias de dicha entidad, señor presidente de la Unión Industrial Argentina y miembros también de la comisión directiva, señor presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, amigos y amigas, que hoy nos acompañan. En principio, felicitar una vez más en esto que es casi una cita obligada todos los años y en esta vez, en esta oportunidad, al 160 aniversario de esta prestigiosa institución. y la verdad que escuchándolo a Delmo, y permítanme que me dirija a él a Delmo, porque voy a hacerlo como lo hago en privado, a mí no me gusta manejarme de una manera en privado y de otra en público. Normalmente, no sé si estará bien y de acuerdo a protocolos, pero así soy. Hablamos siempre con Adelmo, él me dice Presidenta, con mucho respeto, que yo le agradezco, pero realmente muchas veces cuando uno escucha críticas, y no son las de él, no hablo de las de él, por Dios, hablo de críticas de afuera, acerca de que nuestro gobierno es un gobierno pro-Estado, antimercado, contra los empresarios. Bueno, desde que llegué, no hago más que escuchar elogios sobre la ley 26.831, que es la ley que ha generado precisamente esta magnífica oportunidad. ¿Y saben qué? Esa ley es una ley que es proyecto de este gobierno que nos tocó presidir, de este proyecto, que precisamente la trabajamos en forma conjunta y es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue remitido, como corresponde, al Parlamento Argentino y este aquí, mi sorpresa, que no fue votada en muchos aspectos por algunos que se dicen pro-mercado. Y sin embargo, es una ley que impulsamos nosotros y que hoy permite esta oportunidad de fusión de distintas bolsas, como la de Rosario, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, que le va a dar mucho dinamismo al mercado, mayor profundidad y comprender también cómo funciona el mercado de capitales y, como decía recién Adelvo, convencer a la gente de que en lugar de invertir en moneda extranjera, invierten las empresas. Pero esta no es solamente función del Estado. generar confianza en los ahorristas, en sus empresas, es responsabilidad esencial de los empresarios. Acá teníamos y se mencionaba un ejemplo que ha suscitado enorme interés, YPF, pero YPF ha suscitado enorme interés aparte de que ha sido recuperada y fundamentalmente se ha dedicado a acrecentar la exploración, a invertir cada vez más y a partir del hallazgo de importantes yacimientos como Vaca Muerta y otros que estamos hallando constantemente, generar confianza en la inversión. Y qué curioso, el 51% de esa empresa es estatal, sin embargo, el ahorrista, la sociedad, tiene confianza y cada vez que YPF emite obligaciones, compras. ¿Qué quiere decir que hay confianza en la empresa? ¿Qué tienen que hacer entonces los empresarios argentinos que cotizan en bolsa y los que cotizan en el futuro? Lograr que los usuarios, los consumidores, la sociedad, tenga confianza. Esos usuarios, Adelmo, que vos querías y querés, con mucha justicia, que se conviertan en socios. Bueno, el empresario tiene que despertarle la confianza para que le ponga la plata a su empresa y no se la ponga a la divisa extranjera. Nosotros vamos a ayudar a través de la inversión pública y a través de instrumentos como el que logramos que se sancione con nuestra mayoría en el Parlamento, la ley 26.831 del mercado de capitales que hoy estamos festejando realmente como un instrumento muy importante de la economía. Quiero a propósito también felicitar al sindicato Citrabur, que son los empleados, que es el sindicato que agrupa a todos aquellos que trabajan y que me recibieron muy amigablemente y amablemente en el ingreso de la bolsa con un hermoso ramo de flores, les agradezco, y que representan precisamente a los trabajadores de esta casa y de otras casas que tienen esta actividad. Vos hablabas, porque obviamente se necesitan de empresas, de trabajadores, de directivos, todos juntos para hacer algo, Adelmo hablaba de logros que hemos tenido en el gobierno, solucionar la histórica deuda del Club de París, del cual hablaba y escuché permanentemente desde cada vez que venía acá cada año, bueno, este año podemos decir, hemos acordado y ya hemos pagado la primera cuota de 642 millones de dólares. Se negoció con 19 ministros de Economía de la Unión Europea, una deuda que databa del año 1956. También hemos concluido numerosos juicios que estaban entablados en el CIAI, que es el tribunal del Banco Mundial, en el cual teníamos demandas, a las que hemos dado respuesta y solución. Y finalmente también, llegado a un acuerdo que yo considero más que importante, no solamente para el presente, sino para el futuro de todas las generaciones, y es haber llegado al acuerdo y a la solución amistosa con Repsol, precisamente por la captación del 51% de sus acciones y la transformación nuevamente en una empresa nacional de lo que nunca debió dejar de ser nacional, como son los recursos energéticos. Mencionaba también a Delmo, ya todos me habrán escuchado anoche en cadena nacional, el envío al Parlamento argentino como corresponde, como lo hicimos con motivo del canje del año 2005 y con motivo del canje de la deuda externa del año 2010, donde logramos reunir una masa del 92,4% de nuestros acreedores, quedando únicamente afuera un 7,6%. Anoche enviamos, remitimos al Parlamento, como siempre, lo hemos hecho también un proyecto de ley donde además de evidenciar la voluntad de pago al 100% de los acreedores, generamos y creamos los instrumentos para que esa voluntad se vea plasmada en el depósito de cada vencimiento, de cada una de las obligaciones en tiempo y forma, como hemos hecho del año 2005. La próxima, el próximo vencimiento... Empezaron con los papelitos. El próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar con motivo de ambos canjes se operará el día 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro vencimiento en octubre y posteriormente uno más grande, de aproximadamente mil millones de dólares durante el mes de diciembre. Por eso también, ante la obstrucción para que puedan cobrar quienes son los legítimos acreedores de la Argentina y los legítimos dueños de los recursos es precisamente que hemos enviado este proyecto de ley ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido. La duda que plantea Adelmo, pero esto no significará no poder acceder al mercado de capitales. Yo invierto esto y digo que es al revés, Adelmo. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propios en la Argentina, que es lo que tenemos que lograr. Y voy a explicar a qué me refiero exactamente. Si uno observa el ingreso o flujo de capitales externos durante los últimos 50 años, va a observar realmente que el flujo externo se produjo en gran medida durante las etapas del 76 al 83 y durante la década de los 90. Luego, fundamentalmente en nuestra etapa hubo una gran inversión nacional a través de lo privado y a través del Estado. El Estado ha invertido mucho públicamente. Y cuando nosotros nos planteamos, o los empresarios se plantean muchas veces como gran problema el acceso al mercado de capitales, yo lo entendería si viviéramos en países, no quiero nombrar ningún país para que ninguno se sienta afectado de algún continente alejado, pero la Argentina, señores, tiene una capacidad de ahorro interna y una capacidad de ahorro de sus empresarios que también se ha dado a través de numerosos instrumentos con capitales radicados en el exterior, lo sabemos. ¿Por qué no formar nosotros nuestro propio mercado de capitales con nuestro propio ahorro interno, con una parte también de lo que se ha remitido al exterior? ¿Saben por qué? Porque esto nos permitiría, si tenemos un mercado de capitales propios y no estamos esperando que vengan los capitales de afuera, estar por afuera de los vaivenes de la política internacional, porque todos sabemos, como lo ha demostrado la crisis de Lehman Brothers del año 2008 para la fecha, que al haber una gran economía con una moneda de reserva, los capitales van y vienen según cómo esa economía con moneda de reserva ajuste o no su tasa de interés, o sea o no su premio de estímulos, con lo cual siempre estamos sujetos a lo que se decida en políticas que no opinamos ni decidimos nosotros. Por eso lo que vos querés, Adelmo, es lo que yo también quiero, que esta bolsa sea una bolsa muy importante, que genere un gran mercado de capitales, lo cual no invalida la inversión extranjera para proyectos de infraestructura, como vos bien señalás. Otro ejemplo, necesitamos también prontamente una ley de hidrocarburos, porque tenemos ahí ese gigante dormido que requiere de reglas claras para los inversores, y una ley de hidrocarburos que sea igual para todos los inversores, así el yacimiento esté en Jujuy o esté en Tierra del Fuego. Porque no se trata, y se imaginan que soy una provinciana, no se trata de una ley que le quite recursos a las provincias, por favor, lo que necesitamos es garantías, garantías tributarias de que va a haber una similitud tributaria en todo el país, no como pasa ahora. Muchas veces la Unión Industrial se queja de que en provincias o en municipios se crean impuestos, pero la verdad es que este Gobierno es el único Gobierno que no ha creado ningún impuesto. Sí hay gobiernos provinciales y muchos municipales que todos los días inventan un impuesto nuevo o una tasa nueva y les quita mucha competitividad de la economía. Por eso vayan a reclamar esos reclamos por otra ventanilla, no por la del Gobierno Nacional. No hemos creado ningún impuesto. Al contrario, al contrario, por ahí escucho hablar, algunos dirigentes de impuestos y dirigen jurisdicciones donde se han puesto impuestos hasta los pañales desechables, o pequeñas tasas municipales a los pañales desechables. Entonces, señores, señoras, hablemos realmente con honestidad, con valentía y con la verdad. Este Gobierno no crea impuestos. Este Gobierno lo único que ha hecho es invertir. Y creemos realmente que esta ley de mercado de capitales, si la logramos también unir a una buena ley de hidrocarburos que genere garantía para esos inversores de capital intensivo, como es el capital petrolero, va a generar un gran mercado de capitales y va a despertar también la confianza de los ahorristas internos. Tenemos mucho ahorro interno en la Argentina. ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando también, Adelmo, en la intermediación financiera, en donde muchas veces se cobran comisiones, los trámites son burocráticos y si alguien no tiene mucha plata no lo atienden bien ni siquiera en el cajero de un banco. Tiene que ir con 3 o 4 millones de dólares para que se lo lleven al exterior porque si va con 20 mil pesos para ver cómo lo invierte, no lo atiende ni el portero de un banco. Esto también tiene que ser corregido. Y con respecto, yo quiero abordar los problemas. A mí la discusión, me gusta y me gusta mucho el debate y me gusta la discusión franca, el debate llano de los problemas que tenemos los argentinos. Porque si nosotros no identificamos correcta y adecuadamente los problemas, dónde radican los problemas, no los vamos a poder resolver nunca y no se trata de estar echándole la culpa a los unos o a los otros, no, simplemente identificar dónde está el problema y cómo se resuelve. Vos decías hoy las trabas burocráticas, pero yo te cuento, Adelmo, que cuánta gente nos viene a decir que en un banco no lo tratan bien, lo maltratan, si no va con una suma importante de dinero. Está fallando también la intermediación financiera en todo esto y es bueno también señalarlo. Con respecto a algunas discusiones que se están dando en estos días, que se dio hoy, por ejemplo, en la Cámara de Senadores con motivos del envío de tres leyes que hemos enviado, voy a mirar a quienes las han criticado y las critican duramente, no estoy enojada para nada, porque nadie tiene que enojarse por criticar o porque lo critiquen una norma. Simplemente queremos que nos digan y nos identifiquen cuáles son los artículos, cuáles son las normas para poder mejorarlas y cambiarlas. Pero decir que todo un proyecto de está mal, sobre todo cuando estamos reglamentando la Constitución en materia de usuarios y consumidores, nos va a llevar a una falta de discusión que no es buena. Y yo quiero contar algo, porque en todos los países del mundo hay leyes de usuarios y consumidores. Yo quiero contarles el último informe de una de las principales organizaciones no gubernamentales que agrupa a 31 países de la Unión Europea, exactamente las multas, las multas que se aplicaron y el ranking de multas mundial por infracción y violación a cuestiones de ley de competencia y de usuarios y consumidores. Encabeza, estos son el año 2013, encabeza el ranking de multas la Unión Europea con 2.500 millones de dólares de multas que ha colocado a sus empresas. Luego sigue Estados Unidos con 1.020 millones, luego Corea del Sur con 255 millones, China con 241 millones de dólares, Japón con 225 millones de dólares y en nuestro continente, en Latinoamérica, la única que fue testeada aplicando multas fue nuestro principal socio estratégico la República Federativa del Brasil por 213 millones de dólares. En la Comunidad Europea, Intel, la que crea los pequeños chips, los microchips, fue multada y ratificada por la Corte General de Europa, no lo miren porque no tiene nada que ver, estamos hablando de Europa, no se entendemos, a quién estaban mirando, no tiene nada que ver. Un importante empresario argentino que es productor de chip, pero a él no lo multaron, multaron a Intel en Europa por 1.060 millones de euros. ¿Y saben qué sectores están siendo fundamentalmente, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿cuáles fueron los principales multados? Aquellos que jugaban con la tasa LIVOR, ¿se acuerdan cuando descubrieron que un grupo de 10, 12 personas, 14, se juntaban todos los días a las 11 de la mañana y fijaban a Piacere la tasa LIVOR? Bueno, fueron multados también ellos. También fueron multados empresas autopartistas por cartelización, y tanto empresas nacionales como multinacionales en todos los países. Y los datos de la Unión Europea, de la Organización Europea del Consumidor, los sectores de alimentos, de telecomunicaciones y de transportes aéreos son los que más observados, investigados y con violaciones a los derechos de los usuarios y consumidores. Por eso, yo digo, no asustemos a la gente con que leyes de usuarios y consumidores van a perjudicar a las empresas. En absoluto, ayuda a que las empresas sean más competitivas, que ajusten sus procesos, que tengan mayor grado de innovación para poder competir, y además son leyes que existen en todo el mundo, no estamos inventando absolutamente nada. Es más, estamos invitando a discutir a los empresarios, a las asociaciones de consumidores, en el ámbito de la casa de las leyes, para que esas leyes sean realmente en defensa del conjunto de la sociedad. Hay muchas veces intereses que chocan los unos contra los otros, pero el Estado está precisamente para regular y para evitar que de ese choque salgan perjudicados los más débiles o los que menos fuerza tienen en las relaciones económicas y comerciales, que de eso también se trata, Adelmo, la justicia social. pero bueno, hablabas también y antes de entrar en las propuestas y antes de entrar en algunos números de la economía sumamente interesantes, también se agitan fantasmas, hace unos días a partir de un discurso mío, se agitó el fantasma de que con la aplicación de dos leyes que es la 26.733 y la 26.734 que ambas fueron identificadas como leyes del antiterrorismo, pero no tienen absolutamente nada que ver, son leyes que devienen de otra ley, la 26.024 que se sancionó en el Congreso con la aprobación de grandes mayorías legislativas y que era precisamente el convenio internacional del GAFI, el convenio de lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, que también hace así que precisamente estas dos leyes, la 26.733 y la 26.734 nos van a permitir como miembros integrantes del GAFI, ustedes saben que es el grupo de acción financiera internacional que integran solamente 34 países y nosotros somos uno de los miembros, estas dos leyes son las por las cuales fuimos felicitados en la última asamblea del GAFI y la que nos van a permitir salir de la lista de observación. Bueno, estas leyes son las que quiere derogar algún sector de la oposición, eso nos va a merecer inmediatamente una sanción del GAFI que impactaría de lleno, obviamente, en el mercado de capitales y en toda la economía. Por eso yo digo que cuando muchas veces se habla, yo no sé si se hace por especulación política que no la critico porque en definitiva tienen derecho todos a querer juntar más voluntades, pero creo que muchas veces se habla por falta de conocimiento. Esas dos leyes fueron producto precisamente de esa ley 26.024 que fue la aplicación del tratado internacional. Y ahora sí, creo que es importante también entender que muchas veces una cosa que vos dijiste, Adelmo, optimismo, que cuando entraste acá fuiste un hombre que querías ganar, que querías ser alguien en la sociedad, pero que junto a tu afán de ser alguien, de ganar y de trabajar, tenías algo que es imprescindible para cualquier hombre de negocios y yo diría para cualquier persona que quiera triunfar en la vida. Optimismo, optimismo que no significa ser ciego frente las cosas que pasan, pero que es lo que que tratan de minar permanentemente todos los días. La confianza de los argentinos en su propio país, en sus propias posibilidades y contra estas cosas tenemos que luchar todos los días. Por eso, decir también que la situación internacional que muchas veces nos es ocultada, la caída, yo lo mencionaba el otro día, Japón, cayendo al 2, al 6,8%, el crecimiento para abajo de Brasil, de China, de Estados Unidos, Mercosur, la caída de exportaciones, mejor dicho, de todos estos países que impacta y la situación internacional que impacta más o menos en un medio punto de nuestro PBI y sin embargo, gracias a políticas activas, el consumo en nuestro país sigue poniéndole un piso a la desaceleración de la economía. Las ventas en supermercados y centros de compra en el primer semestre del año crecen en términos reales en el 4,9 y 1,8% y para los que no crean en el INDEC, estas son cifras del INDEC, tenemos datos privados de las principales tarjetas de la República Argentina que indican que en el primer semestre del 2014 la cantidad de tickets emitidos por los comercios, fíjense que hablo de tickets emitidos por los comercios, lo cual todos sabemos que muchas veces a alguien se le pasa o se le olvida emitir un ticket, restaurantes 18%, combustibles un 18%, tal vez ahora no se note tanto la venta de combustible porque ya no hay que hacer las grandes colas que teníamos que hacer cuando no teníamos empresa de bandera, empresa nacional y nos faltaba la nafta a todos los argentinos cada fin de semana largo o para cada vacación o cuando querían presionar con un aumento de la nafta, pero la verdad supermercados el 16% y el monto facturado durante el segundo trimestre del 2014 también creció, inclusive por encima de la inflación que miden las consultoras en indumentaria un 35% en electrónica un 38% durante este primer semestre el gobierno contribuyó a la expansión de la demanda agregada con un gasto de inversión pública del 48% más, prestaciones de la seguridad de la seguridad un 32%, transferencias al sector privado que incluyen las asignaciones familiares y la OH del 70% y gastos de capital e inversión directa en un 39% progresar progresar está a punto de alcanzar el número de 500.000 jóvenes beneficiarios que están estudiando en universidades o terminando secundarios de la universidad Fondiart pone financiación a disposición del sector productivo por 10.000 millones de pesos una política macroeconómica muy consistente Procreauto que asegurará que se patente en este año por lo menos 700.000 vehículos ya superaron en poco tiempo más de 8.000 créditos personales y también pusimos un poco de techo a tasas y gastos en materia de patentamiento de autos que no tenían límite Procrear ya lleva 50.000 viviendas en 2013 el mercado en su conjunto era de 20.000 y apunta a más de 60.000 para el 2014 y podríamos seguir pero también quiero hablar y si me ponen en pantalla por favor los efectos que también tiene alguien hablaba el otro día de lluvia de dólares y lo que ha significado lo que ha significado para los argentinos el haber perdido el manejo de su recurso energético y durante mucho tiempo no tener inversión en materia de eso que es no eso es no 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 es el de efectos de un hipotético autoabastecimiento energético ahí está bien vamos con eso primera 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 filmina por favor ahí vemos en la primera filmina si hubiéramos seguido con el autoabastecimiento energético que comenzó a ser deficitario a partir de que tomé antes tuve que tomar la decisión comenzó a ser deficitario en el 2010 la expropiación yo tomo la decisión recién en el año 2012 si el país si desde el 2011 se hubiera registrado autoabastecimiento energético en los últimos años se hubieran importado 25.600 millones de dólares menos de energía y combustibles esto sumado también a los subsidios porque no tenemos que olvidar que los subsidios se mantuvieron para toda la industria y también para aquellos que no pueden pagar una tarifa más alta pero si realmente alcanzáramos el autoabastecimiento energético tendríamos superávit volveríamos a recuperar el superávit fiscal porque si uno observa ese gráfico ve cómo comienza a deteriorarse el superávit fiscal que es uno de los dos superávit los famosos superávit gemelos como les decía Néstor precisamente a partir del tema de la energía por eso es imprescindible la inversión en materia energética y lograr el autoabastecimiento pese a todo seguimos teniendo una balanza comercial superabitaria ni qué hablar ni qué hablar de lo que sería la balanza comercial si realmente no tuviéramos que importar y no tuviéramos que subsidiar la cantidad de energía que lo hacemos el segundo gráfico muestra el segundo gráfico muestra lo que sería el saldo comercial 3,2% del PBI sería un saldo comercial de 16.266 170 millones de dólares hoy aproximadamente a esta altura estamos aproximadamente en unos 4.900 casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial vamos a seguir manteniendo a rajatabla el superávit comercial pero miren lo que sería si hubiéramos recuperado antes o no hubiéramos perdido el manejo del recurso energético porque además tenemos que tener en cuenta que cuando se exportaba combustible durante la década de los 90 era porque la gente no iba a trabajar porque no había trabajo y además como no había industrias no había que subsidiar a ninguna industria entonces esto también vemos el efecto el último por favor efecto sobre el resultado fiscal ahí tenemos el efecto sobre el resultado fiscal fiscal ese es sobre el gasto primario me parece anterior gasto fiscal ahí está sobre el gasto fiscal cómo impacta en el gasto en el resultado fiscal ese déficit energético para que lo tengamos claro que no es un problema de ineficiencia de administración sino es un problema de importación de combustible y mantenimiento en gran parte de los subsidios para que la economía y la industria pueda seguir funcionando pasamos al gasto primario que es el segundo al gasto primario y ahí también vemos que el menor gasto asociado de los subsidios hubiera implicado un gasto primario en promedio 10 puntos menor al que tenemos hoy los gráficos son elocuentes y demuestran claramente lo que quiere muchas veces demostrarse como un aumento del gasto fiscal inusual simplemente dónde están las razones y por qué es imposible hacer una reducción del gasto porque impactaría mucho más negativamente sobre la economía y fundamentalmente sobre las economías de las empresas ahora sí me gustaría que pasáramos a la que habían puesto antes y que era algo muy importante como es el sistema financiero yo hablaba del sistema financiero el otro día leía en un diario ustedes lo deben haber leído que había aumentado terriblemente la mora que había no sé qué cantidad de cheques rechazados para crear la sensación en la gente como que se derrumba la economía que todo el mundo entre en mora yo quiero que vean ese gráfico la parte más alta son dos líneas la línea más clarita es el sistema financiero y la más oscura es el sistema financiero los bancos privados fíjense lo que era la cartera irregular del sistema financiero o sea los que no pagaban los que estaban en mora en el año 2003 cuando le llegó le tocó a Néstor Kirchner venir a hablar a esta bolsa el 33 coma 5% un tercio de la cartera de los bancos era de carácter irregular con todo lo que esto significa ustedes saben que cuando un banco tiene esa cartera irregular tiene que previsionar y está prácticamente al borde de la banca rota y fíjense la caída abrupta que comienza a tener a partir del 2004 2005 para estabilizarse aún y subir un poquito más en la crisis del 2009 y seguir estable estable miren toda la línea decían los diarios o algunos diarios que estaban en cartera irregular y que los bancos tenían graves problemas por los cheques rechazados fíjense ahí está muy claramente demostrado esto es información oficial y estamos en mayo del 2014 respecto de abril del 2014 1,9 respecto de enero del 2014 1,8 respecto del 2011 1,4 no hay problemas nuestro sistema financiero es uno de los más sólidos del mundo y sin acceso al mercado de capitales ¿saben qué es eso? ahorro interno eso es lo que yo digo y ahí está digo yo el déficit el déficit en la intermediación financiera para lograr que ese ahorro a Delmo que esa estabilidad de las carteras pueda ser volcada a las empresas con tasas también razonables y en condiciones razonables para poder también seguir produciendo y manteniendo estable las fuentes de trabajo que de eso se trata el segundo gráfico el segundo gráfico habla de la exposición patrimonial del sector privado del sistema financiero la exposición patrimonial o sea el riesgo patrimonial era en el año 2003 del 12% de su patrimonio fíjense ustedes cómo estamos a mayo del 2014 2,9 prácticamente igual que en todo el tiempo salvo el año 2011 que fue el de menor exposición patrimonial con un menos 4,3 pero de cualquier modo fíjense los años anteriores año 2006 2007 2005 porque ahora observo también una cosa cuando Néstor era presidente y estaba él el malo era él y entonces lo criticaban a él como él no está ha pasado a ser el modelo y el paradigma del bueno y la mala ha pasado a ser Cristina ha pasado a ser ella lo cual realmente vemos con los números realmente que no es un problema de malos y buenos sino de evolución de la economía de una situación de crisis que tarda un tiempo en recuperarse y en lograr estabilidad y equilibrio el próximo gráfico por favor este es muy interesante rentabilidad del sistema financiero fíjense la rentabilidad en el año 2008 estamos hablando de la crisis de Lehman Brothers y fíjense la rentabilidad en el año 2013 11.286 millones de pesos y fíjense en enero luego de la variación del tipo cambiario solamente en enero ganaron casi lo mismo que todo el año 2013 por eso digo que es necesario como bien decías Adelmo adecuar a todo el sistema público y privado para hacerlo más fácil para el ahorrista más fácil para el que va a pedir un préstamo en definitiva para que la economía siga funcionando la rentabilidad del sistema financiero que es el gráfico que sigue y que está es entre enero del 13 del 2013 y enero del 2014 fue de un 94% mídanlo con la inflación o los índices que quieran pero 94% en un año de rentabilidad lo que va a hacer fíjense el segundo cuadro que también es muy interesante y que te va a interesar a vos rentabilidad mercado de capitales el tipo de cambio es lo que va por abajo y el merval va por arriba fíjense ustedes que ha habido mucha más rentabilidad en los que han trabajado acá dentro en el mercado de capitales que los que han ido afuera a buscar a una cueva a un arbolito que le vendan un dólar esto saben que pasa que es también esto saben que es también esto también y discúlpame Adelmo yo creo que hay también un manejo muy intencionado por parte de la información de alejar a la gente y a los inversores y a los pequeños ahorristas de donde tienen que venir para poder hacer buenos negocios y fundamentalmente hacer buenos negocios no solamente para ellos sino también para el país ¿sabés por qué? porque que pongan que esta es la rentabilidad del mercado de valores a nadie le interese y no es noticia pero que te pongan que el dólar blue o ilegal saltó a tal cosa eso sí parece ser noticia entonces esto es lo que tenemos que cambiar la lógica de las cosas que nos quieren imponer o hacer creer de las que verdaderamente pasan argentinos los que pusieron plata en la bolsa ganaron más que con la divisa estadounidense y eso está claramente demostrado por eso creo que hay que insistir hay que insistir hay que insistir mucho machacar digo yo todos los días con estas cosas decía mi abuela la letra con sangre entra y yo creo que es necesario explicar una y mil veces a todos los argentinos las cosas que nos quieren hacer creer de las que realmente son finalmente el último gráfico que es el impulso al crédito productivo desde el sector público público fíjense en el año 2009 que teníamos los créditos del bicentenario desde el sector público no estoy hablando de banco nación estoy hablando del sector público el 0,6% del producto bruto interno hoy en el primer trimestre del año 14 somos el 4,1% del PBI acá está bicentenario que es el celeste más grande luego está el seguros inciso K que es el azul que está en la base esto es el inciso K que maneja que es una parte de las aseguradoras que se toma precisamente para préstamos a partir de una resolución de la superintendencia de seguros luego el gris que es fondear 1.9 y que es también muy importante y producto de la comunicación a 53 19 del banco central de la república argentina o sea el estado argentino está poniendo hoy 4.9 del PBI en materia de inversión también está el fondo de sustentabilidad de garantía de la ANSES estos son también los números de la economía que no aparecen publicados en ninguna parte y quiero finalmente también en un tema que es muy importante y sobre el cual también vamos a tener novedades ver cómo se está manejando el tema turístico que es un tema también turismo que tanto nos han criticado con los fines de semanas largos y cómo ha crecido el turismo el turismo argentino argentinos viajando en el interior porque se quiere plantear una situación como que no hay consumo que la gente está deprimida bueno los deprimidos no viajan los deprimidos se quedan en la casa con un psicólogo si pueden pagarlo y si no no sé pateándolo al gato bueno mañana voy a tener una denuncia de la asociación de animales seguramente pero el tema es miren cómo ha crecido el turismo interno que el acumulado de enero agosto del 2014 nos habla de un 9% más y la llegada de turistas en el fin de semana largo este último fue del 23% más que el mismo fin de semana largo que el año anterior realmente hasta el propio ministro del turismo del área se mostraba sorprendido de esta evolución pero lo cierto es que uno podía observar las filas de los autos en las distintas carreteras y alguien el jefe de gabinete creo que me contó que él se quedó acá el fin de semana largo yo me fui a mi provincia me contaba que cuando acompañó a su hija a Pilar a un asado tardó tres horas en llegar porque iba a 24 una hora 24 kilómetros para ir para la zona norte de la capital federal el turismo receptivo extranjeros viajando en Argentina hemos vuelto a subir habíamos decaído habíamos decaído en el ingreso de turismo receptivo y nuevamente estamos con un crecimiento entre enero y junio del 16,7 en materia de turistas receptivos y un 6,2% de gasto esto sí en dólares y luego el turismo receptivo el otro como ha habido un cambio estructural en la tendencia el celeste el celeste claro son los turistas de países limítrofes y el celeste más intenso son de los países no limítrofes fíjense en toda la primera etapa que va de 1990 al año 2000 han crecido siempre eran muchos más los de los países no limítrofes y fíjense en toda la última etapa cómo ha crecido el turismo de los países no limítrofes ¿saben a qué se debe eso? a dos cosas primero al crecimiento que han tenido las economías emergentes en toda la región que les ha permitido a muchos compatriotas de la patria grande salir de su país y la segunda a la disminución que también tú supo tener oportunamente y que ahora ha vuelto a crecer cuando la crisis del 2008 ha tenido en el turismo receptivo de países desarrollados en síntesis creo como planteaba Adelmo y con propuestas muy interesantes como las del metro cuadrado otras que luego también discutiremos pero realmente creo estoy convencida que necesitamos crear un mercado de capitales propios en la Argentina para no depender de los flujos y de los vaivenes internos y si no habría que preguntarle algunos otros países que tienen swaps en sus reservas de hasta el 30% y ya sabemos de qué estamos hablando y muchas veces tienen severos problemas de oscilaciones porque obviamente los capitales van y vienen de acuerdo a sus intereses y también a maniobras especulativas por eso hablaba de la necesidad de tener mucha fe mucho optimismo pero también mucho trabajo mucho esfuerzo volver a creer en nuestras oportunidades porque además creo que podemos exhibir en estos años un crecimiento muy importante esta propia institución esta bolsa en la cual estamos compartiendo su 160 aniversario es un testigo de cómo a partir de la fusión ha permitido generar y yo quiero me faltó un cómo ha crecido la participación de las pymes ¿están ahí las pymes por algún lado? ¿cómo ha participado esta bolsa en el tema de las pymes? algo que quería felicitar a la bolsa acá está es el gráfico 5 pymes y mercado de capitales quiero terminar con esto como el crecimiento el salto cualitativo que hemos tenido y que ha tenido esta institución fíjense el año 2003 en el año 2003 las pymes en porcentaje total de financiamiento eran solamente en el mercado de capitales el 0,5% en el 2014 están llegando a esta altura casi a un 10% 9,4% fíjense que hubo una asilación ahí en el año 2010 una caída pero ha vuelto a resurgir y las pymes nuevamente vuelven a financiarse en el mercado de capitales como nunca antes lo habían hecho y si logramos y si logramos articular los esfuerzos los proyectos que planteaba el señor presidente respecto de facilitar respecto de innovar respecto de crear nuevos instrumentos fáciles de acceso para el ahorrista el ahorrista va a venir como lo hace con YPF pero necesitamos también que las empresas por una parte y la intermediación financiera por la otra ayuden precisamente a que esto ocurra por nuestra parte señor presidente cuente no solamente con la voluntad no solamente con la decisión sino con el trabajo de todos los hombres y mujeres que integran mi gobierno para seguir precisamente en esta senda de agrandar este mercado de capitales nacionales y al mismo tiempo hacernos cargo de la deuda que tenemos que pagar los argentinos y que como usted bien dice no vamos a andar discriminando quien la contrajo o quien la paga pero la verdad es que la estamos pagando nosotros y eso nadie lo puede discutir de cualquier manera de cualquier manera de cualquier manera estamos siempre abiertos a las propuestas y todo aquel que tenga una idea mejor una solución mejor a la que nosotros proponemos para poder abordar este tema somos todos oídos es más el proyecto está en el parlamento y ahí pueden ir a exponer todos los argentinos todas las instituciones que crean que puede haber una alternativa mejor que la que ha propuesto el gobierno yo debo confesar que hemos pensado mucho debo confesarles que hemos llevado adelante negociaciones que tal vez en otra etapa no las hubiéramos hecho que hemos aguantado y tolerado cosas que tal vez su amigo como usted lo dice Néstor Kirchner no las hubiera aguantado y tolerado conociéndole el carácter pero debo decir que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios a nuestro alcance no por benignos ni caritativos ni buenos simplemente por una cuestión de responsabilidad de gobierno de poder llegar a un entendimiento o a un acuerdo pero ¿sabe qué? nos dimos cuenta que el negocio de ellos era precisamente no negociar no acordar ahí estaba el negocio de ellos y cuando nos dimos cuenta de eso y que además contaban con una justicia que los amparaba nos dimos cuenta que era hora de generar instrumentos para garantizar el cumplimiento de nuestros contratos y el pago soberano de nuestra deuda no es no es una actitud no es una actitud caprichosa no es una actitud patriotera ustedes saben y se los dije el otro día no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina en absoluto simplemente voy a recurrir a la realidad a lo que nos ha pasado a todos los obstáculos que nos han interpuesto en el camino a las injusticias que se han cometido a las irregularidades e ilegalidades que se han cometido lo que no nos dejó ningún otro camino que precisamente realizar este proyecto de ley de pago soberano de nuestra deuda para que precisamente ese canje que usted definió y que fue realmente muy exitoso el del 2005 y el del 2010 no peligren y al mismo tiempo por primera vez también abrir el canje para todos aquellos que estaban afuera ese 7,6% aún cuando tengan juicios contra la Argentina porque una de las cosas que prohibía la ley era que aquellos que tuvieran juicios contra la Argentina pudieran entrar al canje también en eso hemos cedido les permitimos entrar al canje aquellos que tengan juicios con ganancias que van a superar el 300% sinceramente creo que más no puedo dar primero porque no es mío lo que estoy dando es de todos los argentinos y en todo caso si alguien quiere dar más tendrá su oportunidad de gobierno para hacerla pero esta presidenta pero esta presidenta cree realmente cree realmente que se ha pagado la Argentina Adelmo la Argentina amigos y amigos ha pagado 190 mil millones de dólares 190 mil millones de dólares desde el año 2003 2003 a la fecha en materia de deuda hemos logrado la ratio de deuda más baja de nuestra historia cerca del 8% de nuestro PBI en dólares en moneda extranjera en manos de tenedores privados nacionales o extranjeros estamos comenzando a recuperar YPF a invertir es la empresa que más ha invertido es la que más pozos está explorando y perforando en la que está camino a lograr en el año 2018 2019 el autoabastecimiento yo lo único que le pido a los argentinos que cuiden lo que hemos logrado porque energía alimentos y ciencia y tecnología como lo he dicho siempre van a ser las tres claves de este siglo y creo que podemos decir con humildad pero también con mucha serenidad y firmeza que este gobierno ha hecho por la ciencia y por la tecnología por la recuperación de la soberanía hidrocarburífera por el desendeudamiento de los argentinos y por la inclusión social lo que no se hacía desde muchas décadas pienso que tal vez ese pienso que tal vez ese sea el precio que tenemos que pagar y en estos momentos donde hay dificultades en algunos sectores de la economía porque seguramente que si no lo digo mañana me van a decir pero no hablo de tal cosa si tenemos dificultades en el sector automotriz que es el sector que nos ha hecho caer abruptamente el índice de crecimiento industrial pero todos sabemos que también los problemas no devienen del problema interno sino también de quienes nos compran desde afuera y tenemos problemas también porque nuestro socio principal ha dejado de crecer en la medida que lo venía haciendo pero no importa no nos ponemos a llorar ni a lamentarnos simplemente nos arremangamos como siempre lo hemos hecho y estamos pensando todos los días qué instrumento qué política contracíclica tenemos que crear para superar todas las dificultades que puedan sobrevenir hoy mañana y pasado mañana también muchas gracias y feliz aniversario a toda la bolsa de comercio muchas gracias con las palabras de la señora presidenta de todos los argentinos la doctora Cristina Fernández de Kirchner vamos dando por concluido este acto previamente vamos a realizar por supuesto el tradicional brindis en esto que es la conmemoración de los 160 años de la bolsa de comercio de buenos aires que justamente representa un sector importante de nuestro país y sobre todo con la presencia de la presidenta que representa a todo el país a todos los argentinos este brindis por estos 160 años de esta emblemática institución en el marco de un país que sigue profundizando modelo democrático y de inclusión para todos los habitantes gracias muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias